Solamente estaba acomodando la cámara Listo Listo Muy bien Y ahora está prendiendo y apagando su cámara Profesor Apúrense por favor Profesor, no sé qué está haciendo Lo bueno que me da miedo Normal, ¿ustedes están perdiendo el tiempo? Hoy día nos vamos cuando Terminemos las fichas Listo Avancemos Estamos en la segunda ficha ¿Qué te pide? Ubica en el pupiletra Cinco cuerpos celestes que podemos encontrar En el sistema solar Cinco cuerpos celestes Encontré Buena Por ejemplo Un cuerpo celeste Asteroide Asteroides Allá abajo dice asteroide Ahí está uno Atemoc ¿Qué es Atemoc? Atemoc Ah, cometa Un cometa ¿Dónde está el asteroide? Abajo del último filo Ya, y el asteroide está bien Asteroides Asteroides Profesor Ya, ahí está planetas Este asteroide Profesor Miren, miren, miren Miren, acá 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 se Estere Planetas Está uno más Ah, no, faltan dos más Faltan dos más A las estrellas Está bien, está bien Ya, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Lo voy a poner yo ya Para que se vea ordenado Pero está bien, Joaquín Muy bien Muy buen ojo Las estrellas ¿Qué más falta? ¿Qué faltaría? Rama Estrellas El sol No sé qué estoy buscando Ni sé la palabra Te doy una pista Empieza con la letra S Sol Sol No, no es el sol No es el sol Sistema solar Sistema Un satélite ¿El sol qué es? ¿No es una estrella? Y estrella Ya, ¿y dónde está el satélite? Ahí está Ah, ya, ya Como ya me dice Ahí está Ahí está Entonces, ¿dónde? Profesor Pero, profesor Yo le había dicho satélite Y Joaquín Aprovecho que usted no escuchó Y le dijo A él, profesor Eso es trampa ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Ah, ya Ya la encontraron Ya la encontraron ¿No? Ya la encontraron Encontré, profesor Hace rato Justo cuando usted marcó Justo Justito Wow Justo Sí, sí Copien, chicos Copien Cinco cuerpos celestes Satélites El cometa Los planetas Las estrellas Los asteroides ¿No? No puedo creer Que en serio En serio haya dicho Temoc Temoc ¿No? Sí, yo también me sorprendí Dije ¿Ella es Alejandra? Los tiempos cambian El Pepe Tú, tú No, pero ¿Dónde es Alejandra? Cúrense No, yo ya le estoy dudando Desde que vi Que el cabello Ya está corto Digo ¿Quién es esa niña? La hermana gemela La hermana gemela Alejandra 2.0 Pero yo también Me corté el pelo Me digan No, ya me están desanimando A ir a la fiesta Pero profesor Tengo el pelo Tengo el pelo cortado Desde hace dos meses El cabello aburre Sí, sí, profesor Y lavarlo ya Harta veces Injalarte el pelo Cada rato Además El pelo En la parte del medio De la cabeza Se te quema Ahí Hace calor Dime A veces dice mi tío Que por mi promoción Cortar como un personaje De Annie Juan, Juanito Juan Juanito de Bogotlina Lo bueno es que Los varones Al menos Más bien Algún detalle Te digo Respecto al cabello Aunque no lo crean En muchas culturas Se considera el cabello No como algo Poco útil Muchas culturas Consideran el cabello Como una forma De extensión Del sistema nervioso ¿Y por qué no cortan El cabello? Porque el cabello Les permite justamente Relacionarse con la naturaleza Por eso muchas tribus No se cortaban el cabello Y cuando lo hacían Ellos se sentían ya Fuera de la naturaleza Por ese motivo Recuerden que el corte De cabello Viene también A partir de la cultura Católica A los hombres Se les cortaba el cabello ¿Por qué? Porque de alguna manera Mentalmente hablando Se les generaba Una especie de sometimiento ¿No? Y a las mujeres ¿Por qué no se les cortaba? Bueno ¿Por qué creen Que de alguna manera Las mujeres son más Sensitivas que los varones? ¿Tendrá algo que ver Con el cabello? No lo sé Ahí les dejo la pregunta Dime ¿Se acuerda que le dije Que tenía Un rollo de De burbujas? Claro Uy provecho Está bien Para las personas No termina así a eso Ya Terminaron de copiar Profesor Ya lo hice Avanzamos Pregunta 4 Profesor Gracias a Luana Chanca Tengo la ficha Perfecto Luanita Chanca Es nuestra heroína El día de hoy ¿No? Es la delegada Es una héroe Sin capa Una héroe Sin capa Una heroína Perdón Escucha Observa la tabla de mareas Y responde Tabla de marea En el puerto del Callao Mira Observa Observa A ver Aquí te dicen las horas ¿No? La hora en la que Justamente se producen Las diferentes mareas Recuerda que cuando ves Este número Significa que ya es de noche ¿No? Estaban hablando De las 8 de la noche ¿No? Es 2 de la madrugada 8 de la mañana Las 14 horas 2 de la tarde ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Ay ya lo entendí Claro Es por el tema De Esta es una forma De justamente entender Lo que son del horario ¿No? Son las 20 horas Cuando te dicen Inmediatamente A las 8 de la noche Pero si te dicen 8 de la mañana Obviamente 8 de la mañana Listo A ver Según la tabla Si yo te digo ¿A qué hora La marea Es la más alta? A las 2 de la tarde A las 9 2 y 20 Aproximadamente ¿Cierto? ¿Y a qué hora La marea Es la más baja? A las 9 9 y 57 No, no, no A las 8 y 57 A las 8 y 57 A las 8 y 57 Pero yo dije Casi nada Profesor Así que Así que 9 ¿No? Ya Casi 9 Dijeron 9 Sí, sí Yo también la escuché Pero voy a hacerme loco Ay, así Ya, ya Te voy a decir Ya A ver, dice ¿A qué se deben Las variaciones En el nivel Del agua En el mar? A la luna A la luna A la diosa luna Definitivamente A la diosa luna Cambios de pubertad De la luna Cambios de pubertad De la luna Ahí sí ya me agarraste Ya Mejor respondo De una vez Porque si no Voy a seguir Escuchando Cosas raras Cosas turbias De manera Teológicamente Hablando El sol Era considerado El masculino Y la luna La femenina ¿No? Las variaciones En el nivel Del agua Del mar Se debe A la fuerza De atracción ¿Quién ejerce Esa fuerza De atracción? ¿Que ejerce La quién? La luna Luna ¿Sobre las aguas De qué? Del mar Del mar Del mar ¿Listo? ¿Entendido? Comprendido Del puerto Del callao Del puerto Del callao Y ya sabes Si vas a ir al mar Ojo con esto ¿Cuántas mareas Mareas altas Hay en el día Y cuántas mareas Bajas? Ok ¿Cuántas mareas Altas Hay en el día Y cuántas mareas Bajas? Me imagino Que también será En el día ¿Sí o no? Hay una Una en el día Y tres Ahora la pregunta Es ¿Desde qué momento Comienza el día? ¿Consideraríamos esto? Sí, profesor Sí Profesor A las ocho A las ocho ¿Qué? O sea Yo por ponerte Esta cara Nada más Tuya dudas No, profesor No, profesor Primero En las dos Ustedes Ninguna Ustedes son El futuro Ninguna De las opciones Nosotros Estamos en el futuro Corrompido A ver ¿Cuántas mareas Altas Hay en el día Y cuántas mareas Bajas? Según lo que Ustedes están viendo ¿Cuántas mareas Altas hay en el día? Cento sesenta y un ¿Qué? Oye Si yo veo Cuatro gráficos No más En el día Hay Dos Dos momentos De mareas Altas ¿Y qué más? Y dos Y dos Y dos momentos De mareas De mareas Bajas De mareas bajas De mareas Chata Y nanas Dicen el día Profe ¿Qué están diciendo El día? El día El día completo Pues sí o no Claro Un día Como el buen día Y buenos días Claro Acaso el día Solamente De mañana Y buenas noches Claro Muy buena noche Esta mañana Que descansen bien Buenos días Llegó la hora A ver ¿En qué momento El día Sería más conveniente Nadar Y por qué? Noche La noche La noche Profesor Porque hay Menos marea Hay menos marea Ya Y si te está llevando Si no A las 8 Si te está llevando El agua De noche ¿Cómo se dan cuenta De que te estás yendo ahí? Con una lucha En mi cabeza Profesor Ah ya Te pones luz Te vas a poner un foquito Como Como la piraña Dime Joaquín Como la piraña Que yo me acuerdo Cuando yo había ido De vacaciones A la playa de Punta Hermosa O sea Y yo vi Y era luna llena Y ahí vi el agua Que casi toca Las barreras de piedra Y yo estaba ahí En la piscina Diciendo Wow Que bonito Me va a venir un tsunami Dije Bueno mal que no hubo Porque si Profesor Listo Puedo borrar la anterior ¿No? No No Ahí sí Ahí sí Escucho A los que no escucho Hace un buen rato Pero Pero si Pero si Yo estoy hablando No 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 Ahí Al que le cae El guante Que se lo chante El que le cae El guante Yo estoy hablando Cada rato Obviamente Y yo también Si ustedes están hablando Cada rato Obviamente No es para ustedes ¿Sí o no? ¿Cómo? Es para los otros Claro Es para los que no hablan Por ejemplo Leonel Ya nos tiene aturdidos ¿Sí o no? Mucho habla ¿Sí o no? Mucho habla No nos deja hablar No nos deja hablar No nos deja hablar ¿Cómo? ¿Cómo están dejando Leónel Porque Leonel Le está hablando mucho La verdad Leonel Tu cámara Leonel La fanaticada Te pida gritos Leonel Oye Joaquín Qué guapo Te ves Muy bien Todo borroso Se ve Todo pixeleado Todo bugueado Listo Borroso La primera pregunta ¿Qué? No borres ¿Tanto demoras En escribir Esta respuesta Loana? Sí Apúrate Por favor ¿En qué momento Del día Será conveniente Nadar Y por qué En las A las 8 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 8 y 16 8 y 16 Profesor No es ni tan grande Ni tan bajo Es mediano Es medianito Intermedio Intermedio Primero vamos a colocar Lo siguiente Intermedio Profesor Allá si tú te vas A Punta Negra En la mañana Te lleva al mar Ni bien Metes tu pie Al final Es el chico Sí 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 Nadar a las 8 Con 16 A M, ¿sí o no? A la mañana Profesor, pero ahí estaría en 24 la marea Pero no es tan alta ¿Sí o no? No es tan alta ¿Sí, profesor, sí? ¿24? No es 39 39, yo veo Yo también veo 39 Pero al menos no es tan alta ¿Pero por qué no, profesor, de noche? Que no ves nada Y ahí te puede comer un tiburón En la noche no Porque no tiene mucho que ver Por los peligros Sino por la temperatura Pueden venir unos días Pero, profesor No, porque te vas a encontrar También porque en la noche no Si solo pregunta cuál es conveniente No, porque no en la noche Y ahí de paso te explico Pero cuando ves la temperatura en la noche Parece 20 grados Profesor, puede borrar la 1 No sé qué esperan Para borrar la 1 ¿Ya? ¿Listo? Sí, ya, hace rato Hace ratazo A ver, a ver Hace ratazo, profes Listo Ahí está Entonces, ¿por qué no conveniente De dar de noche? Ahora no voy a ir a la playa Y diga No, papá Mi profesor Me dijo que nade en la noche Porque la altura es menor Ya, claro Profesor, sí Yo le digo eso a mi papá Ni me va a dejar Con más miedo Si no, no sale También la 2 Profesor, bórrelo También puedo borrar la otra La de 4 Borra la 3 También La de la 2 Profesor, estaba copiando Profesor, estaba copiando A la última Ya, eso nomás Lo dejo entonces Sí ¿Sí? Leonel, confirma Mucho, nos estás hablando No dejas participar A tu compañero, Leonel Sí, no deja hablar Sí, pero no deja hablar Como que Milagro Habla de vaso No deja hablar Un montón Estás hablando Milagro Profesor, con razón Que a Joaquín A cada rato Se le malogra Su cámara Profesor Con razón Que a Joaquín Con razón Que se le malogra Cada rato Está golpeando la cámara Contra la mesa Con razón Ya, ¿avanzamos o qué? Sí, pero No le doy la cámara Es el de esto Porque yo hago así Joaquín La computadora Pregunta Mostrando la respuesta ¿A quiénes sería útil La información de las mareas? ¿A quiénes le sería útil? A las orfitas Vamos a A los pescadores Los pescadores Les sería útil Las ballenas A las personas Los tiburones ¿Qué? Vamos a decir Pasa la mayor parte Del tipo en el mar Pasa O podríamos decir Que Desarrollan Actividades En el mar En el mar ¿No? En el mar O actividades frecuentes Obviamente Frecuentes En el mar ¿Como quiénes? Como los Como los surfistas Surfistas ¿Qué más? Los pescadores Los pescadores Pescadores ¿Alguien más? Y los nadadores Etcétera Entonces Porque eso ya no importa Los ciudadanos Y los pulpos Ah ya El pulpo Entonces Hay que decirles La medusa La medusa La medusa El delfín Y las tibes Los peces Ya terminen de copiar Futuros del Perú Y quizá Me hay profesor Quizá Apúrense chicos Apúrense Ya profesor Dime Yo profesor No fui a un río Ni a un mar Pero sí fue a una playa Y también fui a una piscina Y era cuando yo estaba Más que el profesor Y mi hermano también Y ahí yo planeé Vengarme de mi hermano Y él no sabía La medusa Ya está Y yo le dije Ángel Ángel Mira Te voy a tomar una foto La venganza No es mala Yo la aventé Y Ah no se ha No se va a dar Yo me aventé Y me dijo Gracias hermanita Cuando yo la aventé Escuchen Ah Un detalle Será conveniente Imagínate que tú eres Un náofrago Estás en un barco En medio del mar Desperdaste Y recién te das cuenta Que estás perdido Perdida O perdida Estás perdido Dime ¿Será conveniente Tomar agua del mar? No Porque es salada Depende Y también porque No tienes esa cosita Que es filtrado Porque es salada Pescando Es muy 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 antihigiénico Y cuando tomas agua salada Te puede dar sed Más Sí Mira te explico En pocas palabras Cuando tomas agua del mar Te va a dar más sed ¿Sabes por qué? Porque como estás ingiriendo Demasiada sal ¿No? Estás ingiriendo demasiada sal Eso afecta directamente A tus riñones Y eso ¿Y eso qué va a hacer? Que te deshidrates O sea A pesar de que estás en un lugar Donde hay mucha agua El motivo de tu muerte Por tomar agua del mar Es deshidratación Ah No, re triste Cuidado con eso Primero que todo No hubiera subido Ese barco ¿Terminaron de copiar? ¿Terminaron de copiar? Sí Oye no se había tomado agua del río Pero no de mar Ahora Agua del río también Depende de qué parte Depende de qué parte Por ejemplo No vas a tomar agua del río De Chaclacaño No, no, no Lo que me refiero A lo que me refiero Es que Es que eso fue Cuando yo ni tenía mente Cuando yo tenía Cuatro años Me acuerdo Fui a Lunaguaná Y estábamos en canotaje Y me caí Y como yo no sabía Para controlar nada Profesor Ni yo tenía Estas aventuras Como Joaquín Cuando era pequeño No Pero mucho Voy a la tienda Profesor F Llega todas las puntas Yo sí Fui a canotaje Pero tienes el internet Pues para qué tantas cosas Tienes el internet Por Google Maps Puedes ver un video Y puedes ponerte Fondo de pantalla Un video de personas Ahogándose Y ahí está Diviértete Ahí está Miren Tengo a En realidad virtual Miren Tengo a Mickey Mouse Ya chicos Yo mira Yo tengo también Mi mouse chévere Ah Su mouse chévere No No me humilló Ya me tincé Apago mi cámara Y mira Cambia de colores El mío también Profesor Profesor El mío Tiene Liqui paper Liqui paper El mío Lo único que tiene Liqui paper Es que es de mi mouse Para jugar mi dotita Ya Vamos a avanzar Borra entonces todo Ya habrán copiado Me imagino ¿No? Ya terminaron Hace rato Y ese mouse De Luana Parece un transformer ¿No? Cosota Ya Luana chanca Tu cámara Listo Lo último Chicos Y nos vamos Lo último Pero la otra ficha No lo deje Tarea No lo deje Tarea No lo deje Tarea No lo deje Tarea La cinco le dejo Como tarea Por primera vez Estoy de acuerdo Con Joaquín Profesor No, no, no 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 Vamos a trabajar Por primera vez Estoy de acuerdo Con Joaquín La número cinco No te voy a dejar Tarea Porque tienes algo Que hacer Hasta el día De mañana Relaciona Los dibujos La exposición Gracias Relaciona Los dibujos Con momentos De marea alta Y baja En las costas Del Perú Mira En qué momento La marea será alta Y en qué momento La marea será baja En pocas palabras Eso te estoy diciendo Esta ¿Qué marea dará? ¿Una marea alta O una marea baja? Baja, baja, baja Baja, baja Baja Alta, alta Alta, alta 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 Marea alta ¿Por qué? Porque la luna Está afectando La gravedad De la tierra En relación Al sol Date cuenta Pero profesor También sería El otro Baja Porque la luna Está baja Ah, sí profesor Por lógica Si uno Está siendo afectado Y por eso Es marea alta El otro Es marea baja ¿Por qué? Porque no afecta ¿Listo? Servible Hey, GG Bro ¿Terminaron de copiar? Sí La otra ficha Toda la ficha Tarea No, qué malo Pero no hay otra ficha La ficha de la tierra Ah, no se pasa No, mentira Esa ficha La vamos a trabajar Esta semana que viene ¿De acuerdo? Esta semana No voy a enviar fichas Porque esa es la ficha Que vamos a trabajar ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna consulta? Algo que no No le haya quedado claro De repente No lo sé Este es tu momento Para responder Pero si no tienes Otra pregunta De la clase Dime Están hablando En el chat Ya, pero antes De seguir hablando Dígame ¿Tienen alguna pregunta Respecto a la clase? No, profesor Doy por finalizada Entonces la clase De la clase De la clase Gracias.